Muy buenas a todos traders, en el vídeo de hoy vamos a ver varios airdrops en los que yo estoy participando actualmente y os voy a comentar la estrategia que yo utilizo cuando recibo capital de un airdrop, como lo reinvierto en este caso es una estrategia para utilizar en diferentes exchanges centralizados que están repartiendo airdrop tienen programa de puntos y os voy a comentar el paso a paso, aunque primero felicitar a aquellos que hicieron las tareas en agosto creo que subí el vídeo, si no me equivoco, sí, en agosto, del airdrop de Poliedra porque ella está al caer y de hecho estamos viendo como los Pandra Kims, es una auténtica barbaridad, se están pagando casi a 300 dólares el mercado de azista cripto no tiene ningún sentido que por algo así paguen 300 dólares, pero bueno en realidad sí tiene sentido porque el equipo de Poliedra comentó que a los holders de estos Pandras pues les va a caer un airdrop y si nos vamos al proyecto, esto ya lo comenté en el vídeo de agosto tiene a Binance Labs detrás, los proyectos que han tenido a Binance Labs detrás han repartido un airdrop muy grande y bueno, alguno me preguntará, ¿merece la pena o no comprar ahora mismo estos NFTs para recibir el airdrop? la respuesta es que no, porque si no has interactuado con el proyecto anteriormente no merece mucho la pena, aún así, si tú has participado es conveniente hacer alguna interacción si nos vamos aquí a ZK Bridge, nos vamos a ir a Ecosystem, a la sección de campaña y vamos a ver que actualmente tienen este programa activo y vamos a tener que reclamar este NFT en las diferentes redes, aproximadamente cuesta unos 5 dólares, el paso más caro es el de la red de Ethereum lo reclamamos y luego nos vamos a tener que ir aquí a la sección de NFT vamos a seleccionar la red en la que hayamos reclamado este NFT y si no me equivoco me tendría que aparecer por aquí y lo vamos a enviar pues a otra red, a la red que queramos y realizamos este proceso, confirmamos y ya tendríamos una transacción hecha si no has participado anteriormente del airdrop de Poliedra, ¿merece la pena hacer estos pasos ahora? bueno, si te lo puedes permitir, sí, el riesgo es muy bajo el coste de estos pasos es inferior a 10 dólares, así que valóralo el airdrop ya está confirmado, está al caer seguramente lo repartan en marzo y yo calculo que podría ser superior a los 1000 dólares yo de momento tengo 4 pandras, lo hice con 4 wallets actualmente están a un valor, tienen un valor de 1200 dólares y la inversión fue de 25 dólares cada uno es decir, invertí 100 dólares y ahora mismo tengo 1200 la revalorización ha sido de 1 por 12 para que veáis el potencial que tiene hacer airdrops cuando toca y en el momento que toca ahora, vamos con los airdrops de hoy el primero es el de Merkle, actualmente tiene otra campaña activa estamos en la Season 4 ya, lo he comentado anteriormente cómo participar y la estrategia que estoy aplicando para calificar a este airdrop yo actualmente he ganado 13.200 tokens MKL y yo calculo que podrá salir en torno a un precio de 0.15, 0.30 es decir, que aproximadamente esto puede estar entre los 2000, 3000, 4000 dólares más o menos pero lo importante es que aquí nos van a estar dando recompensas en aptos y como veis yo en esta Season 3 he ganado 49,77 aptos y en la anterior gané 47,32 porque es un airdrop de un exchange descentralizado de derivados en el que tú puedes hacer trading y ir generando estos puntos actualmente yo en la Season 4 pues voy a empezar ya y ahora, ¿qué estoy haciendo con estos beneficios? con los 840 dólares que he recibido pues lo estoy reinvirtiendo en otros exchanges centralizados al final, lo que nosotros queremos no es coger ese dinero y gastarlo sino reinvertirlo y que nuestro capital siga creciendo y así pues aumentamos nuestra bola de nieve ¿en qué protocolos los estoy invirtiendo? también en exchanges centralizados en este caso KiloX que tiene un programa de puntos y ahora os voy a decir cómo participar y LogX también tiene su programa de puntos pero lo más importante ¿qué vamos a hacer? vamos a completar las campañas de Galse que actualmente nos están dando unos NFTs por completarlas y podrían valer bastante de cara al futuro ojo, aquí estamos como siempre especulando con el posible airdrop bueno, aquí ya está confirmado que va a haber un airdrop pero no sabemos exactamente cuánto nos va a caer entonces, el objetivo aquí es hacer trading de una forma correcta sin correr demasiados riesgos sin pagar excesivas comisiones controlando el riesgo y así vamos a poder generar unos puntos vamos a calificar en el airdrop y ya os digo, es dinero prácticamente regalado primero, vamos a ir con el airdrop de LogX no me voy a detener tampoco en hacer todos estos pasos actualmente porque son pasos sociales o sea, simplemente tendrás que conectar tu wallet de Metamask y seguir tu Twitter seguir a estas cuentas de Twitter entrar en el Discord yo ya estoy dentro darle a like vamos a proceder al me gusta retuitear yo aconsejo hacerlo esto siempre con una cuenta secundaria yo tengo una cuenta secundaria específicamente para esto y una vez ya lo hayáis completado estos pasos actualicéis la página y así os deberían cargar vamos a irnos también a esta misión de aquí abajo y igual, entramos en el Discord lo verificamos somos miembros entramos a esta web actualizamos y ya nos dejaría reclamar este NFT una vez ya completados cambiamos a la red de Polygon aseguraos de tener algo de Matic dentro de la red yo tengo unos pocos fondos simplemente para pagar estas comisiones pero es muy bajo fijaos que no llega ni al céntimo de dólar yo tengo en la red de Polygon aproximadamente 0.58 céntimos si no tenéis fondos en la red de Polygon podéis enviaros algo de capital desde algún exchange centralizado como BitGet que es el que yo utilizo dicho esto os recuerdo que todos los enlaces oficiales los tenéis abajo en la descripción del vídeo y en comentario fijado vamos a completar también esta misión que eso es seguir a lo mismo de siempre a seguir a estas cuentas de Twitter entrar en los discords darle a like estos NFTs de las misiones de Galse no es que suelan tener un gran valor pero bueno nunca se sabe y siempre está bien hacer estas interacciones porque no tardamos nada y quién sabe si nos pueden dar más puntos de cara al futuro airdrop ahora el paso más importante es este el que vamos a ver nos vamos a ir aquí y aquí vamos a tener las misiones más importantes que se trata de mover volumen dentro de la plataforma lo primero que vamos a tener que hacer es ir al protocolo y conectar nuestra wallet vamos a conectarnos nuestro Metamask y vamos a tener que tener fondos en este caso dentro de la red de Arbitrum como siempre si no tenéis fondos dentro de Arbitrum pues lo enviáis lo podéis enviar desde algún exchange centralizado o si lo tenéis en otra red pues lo podéis enviar a través de algún puente como Outlaw Finance o Orbiter vamos a tener que cumplir las misiones sociales estas pero lo importante es mover aquí como veis pone mover 500 dólares de volumen mover 5.000 dólares de volumen aquí mover 15.000 dólares de volumen y en esta misión 50.000 dólares de volumen no os asustéis porque no es difícil llegar a estas cifras bueno la de 50.000 ya si es algo más caro lo importante es no hacer operaciones a lo loco ni hacer operaciones sin sentido el objetivo aquí es hacer trading normalmente con la estrategia que tenéis en el vídeo de Merkle que recuerdo que lo tenéis arriba y gracias a eso mover volumen ya os digo no hace falta un gran capital yo ahora mismo pues tengo 451 dólares porque el capital que he generado de Merkle lo he dividido unos 400 dólares para un airdrop y otros 400 para el siguiente dentro de la red de Arbitrum vamos a tener que tener Ethereum para pagar las comisiones yo tengo 4 dólares y luego el USDC que es lo que vamos a depositar deposito el USDC apruebo los contratos como veis las comisiones son muy baratas hemos pagado menos de un dólar una vez depositados los fondos podemos abrir una operación este sería el apalancamiento que queremos usar y por aquí tenemos los activos para operar yo voy a seleccionar Ethereum y voy a ver si puedo encontrar alguna posición ahora mismo si podría encontrar una posición posible en corto entonces me voy a apalancar voy a ejecutar la operación me voy a posicionar en corto me voy a apalancar al máximo y mi objetivo es buscar unos pocos puntos que me cubran las comisiones si nos vamos aquí a la sección de Trade podemos ver que la comisión que me han cobrado es de unos 5 dólares y he movido 9.000 dólares de volumen por tanto no es necesario que lo hagáis con 400 dólares para cumplir estas tres primeras misiones mover 500 dólares pues con que lo hagáis con 25 dólares apalancándoos por 20 ya habríais movido estos 500 dólares y como os digo las comisiones que me están cobrando aproximadamente rondan los 60 céntimos por cada 1.000 dólares de volumen o sea que por abrir y cerrar una operación si no entiendes mucho de trading o no quieres jugártela a hacer trading aunque ya digo que si sabes hacer trading es una buena oportunidad hacer trading en estos exchange pero bueno en el caso de que no quieras que sepas que por abrir y cerrar las posiciones te van a cobrar en torno a unos 30 céntimos por esta posición por mover 5.000 dólares de volumen pues te van a cobrar en torno a unos 3 dólares y por mover 15.000 y así que te van a cobrar unos 9 y ahora la de 50.000 pues te cobrarían más de 30 ahora bien debes tener en cuenta que estas comisiones se pagan tanto cuando abres una posición como cuando la cierras también el volumen te lo contabiliza cuando lo abres y cuando lo cierras es decir que ahora mismo me están contabilizando 9.000 dólares de volumen cuando lo cierre me contabilizarán 18.000 ya me las ha verificado automáticamente reclamo los NFTs ya lo tendría ahora solo me queda esperar para ejecutar más trades y cumplir las siguientes misiones y ya depende de cada uno si quiere ir a por mover 15.000 dólares de volumen 50.000 o quedarse solo en 5.000 o en 500 eso ya o no hacerlo eso ya depende de cada uno luego el siguiente airdrop es el de Kilo X por aquí lo tenemos nos van a estar dando unos puntos por abrir tanto 3 diarios y como por mover volumen también se trata de un exchange en el que podemos hacer trading apalancados para participar ahora mismo en el airdrop nos vamos a ir de nuevo a Galse y tenemos aquí estas campañas que son muy interesantes son muy sencillas de realizar como ves por aquí tenemos simplemente estos pasos sociales nos vamos a entrar en el Discord y a verificarlo seguir a las cuentas tuitear y mencionar a tres amigos vamos a tener que loguearnos también en la plataforma conectando nuestra wallet y vamos a utilizar la red de op BNB ¿por qué? pues porque es la más barata por aquí lo tenemos podemos usar la BNB y bueno esta sería la testnet por si queréis practicar pero bueno yo no voy a entrar ahí porque por práctica no te van a dar airdrop vamos a ir aquí a la red de BNB una vez conectada vamos a tener que tener fondos dentro de la red de op BNB en USDT y BNB para pagar las comisiones vamos a tener que esperar un poco a que nos verifiquen las misiones porque como veis no nos la verifican al instante cuando nos hayan verificado esta primera nos van a dar paso a las siguientes sería esta de aquí y luego esta de Big Whale que vamos a tener que cumplir con esta condición pues conseguir 5000 puntos para que veáis la importancia de tener una estrategia como veis el precio ya avanza a nuestro favor y prácticamente hemos pagado las comisiones tanto en un sitio tanto en LogX como en KiloX falta un poquito más para conseguir pagar las comisiones totales como veis este paso solo lo han hecho 5241 wallets esto es poquísimo es decir cuantas menos personas lo hagan mucho mejor a más tokens vamos a tocar en el momento en el que reparta el airdrop y ya os digo este proyecto promete mucho porque si nos vamos aquí a la sección de derivados en Defiyama podemos ver como KiloX es el 15 chain con mayor TVL dentro de la plataforma y luego si nos vamos a volumen está también dentro del top 30 incluso ha estado algunos días dentro del top 10 de volumen ahora está en el top 22 Merkle está en el top 24 es decir es un chain con bastante bastante volumen es decir es un chain prometedor con bastante actividad y que cuando repartan el airdrop estoy seguro que va a dar bastantes tokens y va a ser un airdrop relativamente grande me despido aquí si quieres que haga directo déjamelo en un comentario si veo apoyo lo haré como hice el último te recuerdo que por aquí arriba tienes la guía de todos los airdrops que vamos haciendo también los vídeos con el paso a paso de airdrops anteriores como por ejemplo el de Merkle si quieres participar los links oficiales los tienes abajo no me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente videotrader y nos vemos y nos vemos